Bueno, nada, como te decía, es lo que yo dije ayer, la amistad se sella después de acá. Es como, bueno, tenemos buena onda, relación, todo. Uno es amigo afuera de acá. Si todo sigue posta, bueno, si hay juntadas y todo, ahí sí sos amigo de la persona. Pero acá es como muy relativo todo. No te queda otra que convivir. ¿Cómo? Ah, y te diría que chanchi. Locura. Locura lo que hacía Emily, que hablaba sola. No estoy hablando sola hace dos. Ponte ahí, así charlamos. Las charlas con Juan siempre me gustaron. Charlar con Juan es como estar con un amigo dentro de la cocina de tu casa. Vamos a ver mientras charlamos. ¿Usted? Así haces algo. No, me estás dejando las piernas. Vení. Cortemos una cosita. Es como que... Qué lástima que estas charlas no continúan. Vos te quedas a la noche, ¿no? No sé cómo va a ser. No, dale, boludo, por favor. Sí, yo espero que sí. Yo tengo un amigo, quédate. No tengo un amigo, bestia. ¿Eh? No tengo un amigo, de verdad. Estas cositas son las que me quiero llevar. ¿Te imaginas que te cortás el dedo hoy? Estoy a un punto. Veá. Yo te cuento algo, Tejo, para que entiendas que estamos viviendo. Yo me puedo convertir en tener plata para un par de años. O en ser lo mismo de ahora sin nada. Esto termina en la gran final y chau. No hay repechaje, invitado VIP, segunda oportunidad, tercera, nada. ¿Tuviste alguna situación en tu vida que te genere estos nervios o así? Algún controexamen de la facultad. Ah, estás rica, entonces, Tincho. No, esta final es Boca-River. Real. Vos sos River. Alex es Boca. Eh... ¿Cómo estás? El rengue pájere. Párate, digo, eh. ¿Qué te dijo, Ale? ¿Me iba rengueando así? Nada, ahora viene. ¿Quién viene? Viene la militar, amigo. Ah, ¿sí? Ahí debe estar diciendo, le duele el pie, tengo más chance, obviamente. Yo estoy bien. Anda a ganarme. Te rompo la cabeza. ¿Puedo hacerme un café surri? No, no, yo lo hago, tranquilo. Me voy a hacerte un café surri, ¿puedo? Me voy a ganar de hacerte un café surri, ¿puedo? Me voy a ganar de hacerte un café surri. ¿Sí? Ah, no. Si le haces a él, me tenés que hacer a mí. Sí, obvio. Ve. Pensaba que hoy mínimo me iban a batir el café. Por una vez de los tres meses que estuve. ¿Escuchaste mucho estrategia ahora? Mucho. ¿En serio? Sí. Y vos te fuiste de banda en banda. ¡Sí! Vandé mi banda. Y además dijiste... Los sanguinarios. Tengo mi nueva familia. Los sanguinarios somos... ¿Cómo es la nueva familia? Está compuesta por... Por mí. La Manocera. Carlita, que a veces juega por su parte y me recalcan los c***. Y después, mi gran amigo Locho. ¡Carlita! Mi amigo Locho, sí. Fue la mejor semana para mí de todo el certamen. Cuando inicié... El gran grupo. El bando nuevo del hotel. Los sanguinarios. ¿Le gustó cuando estuve en los sanguinarios? Sí. ¿Esto era de staff? ¿Qué sanguinaria? No, no. Era de staff. Pero es el arroba hasta el 8. ¿Sabés qué es esto? Familia versus staff. Familia versus staff. Staff. Vos la cantaste una. Dijiste... Yo soy... El Agni. Me muevo. Y la hiciste. Pero como lo dijiste, no te podían decir nada. Porque ya te lo sabían. Ya sabían que iba a jugar así. Sí. Era obvio. No iba a caretearla. Era Locho, Manocera y yo. Tres éramos. Tres contra siete. Y de ahí empezamos a exterminar uno por uno. Uno por uno. La nueva eliminada del hotel. Cuíate, animal. ¿Eh? ¿Eh? ¡Émili! ¡Lucius! ¡El huevo eliminado! Qué loco. Alguien que termine. Qué loco que termine, ¿no? Y mañana estás en tu casa. Sí. ¿Ahora? ¿A la noche? Hoy voy a prisa en tu cama. Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!